¿Qué rollo pruebes? Yo saludándolos. Miren, en esta ocasión no voy a grabarles ningún videito, o sea, ninguna preparación, sino que les voy a hacer este pequeño video para contestar preguntas y van a hacer algunos, contestar cuestionamientos, comentarios, si se les puede decir así, ¿verdad? Precio. Precio hasta 430. Desde 330 en adelante ya va equivalente a dos papitas. El de menor precio es 140, por lo tanto lleva menos camarón. Puede ir camarón o almeja. Ya combinado son desde 180 en adelante. Otra de las preguntas que por qué le pongo clamato. Miren, yo utilizo un shot de clamato para que no se te hagan tus papitas aguadas. Si tú como clientes quieres más clamato, yo te pongo más clamato sin problema alguno. Y otros me comentan, ¿por qué tan poco chamoy? ¿Por qué tan poca salsa? ¿Por qué mucho chamoy? ¿Por qué mucha salsa? Miren, acuérdate que cuando tú pides puntos y vasos, es al gusto del cliente. El cliente me los pide así, ¿sabe qué? Yo quiero mucho chamoy, pero no me ponga casi salsa. O la inversa. Yo quiero salsa, pero no le ponga casi chamoy. Todo es al gusto del cliente, Cleves. Yo hago todo al gusto del cliente. Entonces, otra también de las preguntas que sí. Ay, me dicen. Desde el tostito ya todo aplastado. No, chicos. Al momento de yo mezclar, de yo mezclar, yo aplico movimiento. Movimiento, miren. Más, no fuerza. Porque si yo aplicara fuerza, pues quiebro todas las papitas. Quebramos todas las papitas. Por eso es movimiento. Recuerden. Entonces, quise hacer este pequeño videito para contestarle sus preguntitas. Nada más. Entonces, en la otra ocasión, les hago otro video con sus preguntas más frecuentes, ¿sale? Cuídense mucho. Y recuerden, seguirme en todas las redes sociales. Estamos como tostibazos.